¡Hoy a Dios! ¡Hoy a Dios! ¡Hoy a Dios! Jesucristo es Dios y hoy se encuentra aquí Lo puedo sentir, puedo oír su voz Siento algo especial, muy dentro de mí Que me hace cantar, llorar y reír Manifiéstate en este lugar, como el día del Pentecostés Que caiga tu gloria sin parar, y rendirnos todos a sus pies Manifiéstate en este lugar, como el día del Pentecostés Que caiga tu gloria sin parar, y rendirnos todos a tus pies Con tu dulce amor, con tu gran poder Manifiéstate en este lugar, como el día del Pentecostés Que caiga tu gloria sin parar, y rendirnos todos a tus pies Manifiéstate en este lugar, como el día del Pentecostés Que caiga tu gloria sin parar, que caiga tu gloria sin parar, y rendirnos todos a sus pies Él es hermoso, él es grande, aleluya Adólelo, adólelo, adólelo en esta noche, mi hermano Díganle algo, díganle que eres hermoso Díganle algo, díganle que eres hermoso Te alabo Jesús, te alabo Te amo 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 Jesucristo es Dios Jesucristo es Dios Y hoy se encuentra aquí Lo puedo sentir Puedo oír su voz Te puedes sanar De esa enfermedad Recuerda Recuerda que en él Puedes descansar Manifiéstate en este lugar Como el día de Pentecostés Que caiga su gloria sin parar Que caiga su gloria sin parar Y rendirnos todos a sus pies Manifiéstate en este lugar Tu iglesia Tu iglesia Señor es la vida Tienes su gloria sin ir para que la vida Tienes sed de ti Perdón Y tu santa unción quiere recibir, manifiéstate en este lugar, como el día de Pentecostés, que caiga tu gloria sin parar, y rendirnos todos a tus pies. Y tu santa unción quiere recibir, manifiéstate en este lugar, como el día de Pentecostés, que caiga tu gloria sin parar, y rendirnos todos a tus pies. ¡Gracias!